Hola a todos, en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con lo referente a engranajes pero a diferencia de los vídeos anteriores vamos a hacer nuevamente un juego de engranajes con bisel o cónicos pero esta vez van a ser de diferente diámetro exterior lo vamos a bajar de mac master ambos componentes entonces insertar mac master aquí colocamos el gear entonces ubicamos un juego de engranajes cónicos entonces acá la primera información que dice que cuando yo inserte el engranaje no va a venir el piñón con la corona en conjunto vienen por separado pero acá no importa porque hay que bajar los dos componentes y lo importante es acordarse de esta medida por ejemplo si yo bajo el piñón la distancia de montaje son 28 el módulo 1 tiene el número de dientes 20 o z igual 20 entonces vamos a bajar este ok entonces ahí tenemos el primero vamos a hacer con el segundo que es el gear entonces de nuevo colocamos el gear lo bajamos de la misma parte que era el engranaje cónicos plástico o sea este que está acá y acá bajamos el primero aquí tiene que todo coincidir acá la distancia de montaje es 22 o sea esa distancia es un 22 entonces acá tenemos el segundo esto debería montarse algo así cierto entonces acá la primera medida era que tenía 28 esto lo hacemos ok esto lo vamos a tirar para acá para acá creamos en este plano no es cierto una línea recta constructiva entonces acá son 28 y para acá 22 entonces letra d entonces vamos a ver cómo nos va con esto letra j letra j nuevamente ahí me equivoqué entonces ahí se ve que está engranando ahora claro aquí la posición en este lado por ejemplo la posición de arriba no corresponde debería ser esa la posición de arriba entonces rectificamos esto ahí está ahora este engranaje yo ahí lo podemos colocar de esa forma bueno el motion link es la posición la posición la banderita con la banderita no cierto ahí están engranando el mismo sentido que es lo correcto y son 360 por 20 dividido por 40 esa es la relación se fijan ahí está calzando ahora si yo quiero colocar este mismo engranaje acá lo ubicamos control 6 y ve capturamos posición lo vamos a correr lo vamos a girar aquí a 180 y vamos a volver a dibujar no es cierto que la medida que eran 28 entonces acá 28 bueno esta esta línea constructiva y volvemos acá a j entonces ensamblamos de esta siguiente forma j ahí gira entonces lo indentamos manualmente y hacemos el motion link ok y ahí estaría nuestro juego ahí está indentando qué aplicación tenía tiene esto por ejemplo los taladros manuales no es cierto eso antiguo taladro de pecho también se conoce que tiene este juego de un de dos piñones no es cierto y un de un engranaje central si queremos animar esto animamos el modelo de ahí se ve como está avanzando bueno eso sería todo muchas gracias por su atención nos vemos en el vídeo